Hola a todos y a todas, con este regreso a clases vamos a hablar de algo muy importante, aprobar o aprender, la motivación y el aprendizaje. Aprender algo significa realizar un cambio en nuestros conocimientos a través de la experiencia y de los estudios adquiridos y que no se puede atribuir solo al proceso de desarrollo de la persona. Existen siete condiciones básicas para conseguir un óptimo aprendizaje. El deseo de aprender de forma libre y voluntaria, la motivación para aprender e interés por un objetivo final al que se quiere llegar, la capacidad para afrontar los problemas y solucionarlos, apoyo de los padres y madres si el niño vive en un ambiente familiar que le aporta armonía, estabilidad y crean un clima positivo hacia el estudio, lo integrará con naturalidad en su día a día y su rendimiento escolar será mayor. La detección temprana de dificultades de aprendizaje, desarrollo emocionales y comportamentales para tratarlas cuanto antes y evitar que obstaculicen el aprendizaje y bienestar del niño o la niña. Los profesores también ejercen un papel activo para que el estudio se muestre interesante a los ojos del niño a través de los métodos didácticos que emplean sus clases, su formación académica y pedagógica, el tipo de relación que fomente y desarrolle con sus alumnos, el clima escolar en general, métodos y técnicas de estudio que ayuden a sistematizar los conocimientos y optimizar el tiempo. Las dificultades de aprendizaje sin identificar pueden provocar frustración y baja autoestima en el niño y adolescente. Es obvio que estas situaciones de no detección y de no visibilización repercutirán en el bienestar y en la motivación por aprender del menor de edad. Se estima que en torno al 20% de los niños que obtienen malas calificaciones y fracasan en la escuela, lo hacen por tener dificultades de aprendizaje emocionales o comportamentales no detectadas ni tratadas. La prevención y detección no es solo cosa de los centros educativos, sino también de las familias. Es por esto que si este regreso a la presencialidad y a pruebas de evaluación está suponiendo mucho esfuerzo para el estudiante, es importante realizar una valoración profesional para identificar qué apoyos psicopedagógicos se deben brindar.